¡El aplauso que va! ¡Nos vamos con el tema de Carlitos! ¿Nos vamos con el tema, Carlitos? ¿Nos vamos con el tema, Carlitos? ¡Excelente! Buen fin de semana largo. Nos vemos el miércoles por sus lunes y martes. Lo mejor de tenemos Wi-Fi. Lo tienen que mirar. ¡Qué música! ¡Dale! ¡A los palmas, cuidado! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Rinny! ¡Rinny, querida! ¡Rinny, nuestra productora! ¡Rinny, querida! ¡Oh! ¡Te pones roja cuando vos te estallás! ¡Oh, de verdad! ¡Te cuento algo! ¿Qué? ¡El tío Batión! ¡Batióni! ¡Está de novio y no la quiere blanquear! ¡Esa es la Cristina a todos los fines de semana! ¡No se por qué mienten! ¡El amor es fuerte! ¡Muy bien! ¡Los chos se besan con la gente del staff! ¡El tío Gózpa lo ha encarado! ¡El tío Lucho ha aceptado! ¡Qué lindo! ¡En esta noche seguro se van a amar! ¡Muy bien! ¡Trini, querida! ¡Trini! ¡Trini, querida! ¡Tengo más info que vos no te la esperas! ¡La tía Lara! ¡Apa! ¡Anda en algo! ¡Mire! ¡Él es famoso y en la tele sabe actuar! ¡Bueno, ¿cuál fue? ¡Un poco vejiste! ¡Bueno! ¡Pero se mantiene! ¡Osvaldo Laporte! ¡Tiene pileta, ya no vas a invitar! ¡Arnaldo Andrés! ¡Otro que oculta a su novia! ¡Lo que es el tío Nicoquianto! ¡Todos los jueves es su cita con ella! ¡Los jueves! ¡Todos los jueves! ¡Los jueves! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Chau! ¡Nos vemos lunes! ¡Y martes lo mejor lo tenemos hoy!